Hola que tal amigos yo soy Nick y hoy voy a contarles sobre la Benelli TNT 150i modelo 2023 sobre esta moto voy a mencionar sus datos técnicos lo bueno y lo malo que tiene y cuál es su precio actual en el mercado recuerda suscribirte y comentar y darme un buen like si te gusta este vídeo y si no te gusta comenta por qué para poderlo mejorar gracias Benelli TNT 150 distribuida y respaldada por Auteco es un vehículo perfecto como entrada al mundo de las motocicletas si usted está buscando su primera moto y quiere algo bueno bonito y barato puede que ésta sea una gran opción a tener en cuenta si quieren verla en persona la pueden encontrar en Auteco Dismotor de la calle 51 con diagonal 15 número 11 en el barrio La Concordia de Bucaramanga quien me ha permitido grabar este contenido para todos ustedes en su ficha técnica tiene un motor de 149 centímetros cúbicos monocilíndrico de cuatro tiempos SOHC de cuatro válvulas y de doble bujía refrigerado por un generoso radiador de aceite su potencia máxima es de 13.8 caballos a 9000 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 12 newtons metro a 7000 revoluciones por minuto todo esto es alimentado por un sistema de inyección electrónica delfi tiene una compresión de 9.8 a 1 que permite el uso de gasolina corriente cuenta con encendido eléctrico y una caja de cambios mecánica de cinco velocidades que nos hacen alcanzar fácilmente los 120 kilómetros por hora con un consumo de gasolina de 150 kilómetros por galón aproximadamente según fuentes de internet el sistema de frenos lo compone un disco de 260 milímetros con pinzas de cuatro pistones adelante y montado sobre un rin de aspas con goma de tamaño 180 rin 17 su freno trasero es de disco de 240 milímetros con pinzas de dos pistones y montado sobre una llanta de tamaño 130 70 rin 17 no cuenta con el sistema de frenos abs ambas llantas son seumatic o tubeless y están ancladas a una suspensión telescopica hidráulica invertida adelante y mono amortiguador regulable en precarga en la parte de atrás su altura al asiento es de 78 centímetros y 17 centímetros desde su punto más bajo hasta el sueldo lo que hace a esta moto ideal para personas de cualquier estatura y con la altura suficiente para no golpearse por debajo su peso en seco es de 139 kilos unos 146 kilos con líquidos su capacidad de combustible es de 10 litros o 2.6 galones recordemos de gasolina corriente su sistema de luces es halógeno en la farola luz principal lo cual me deja mucho que desear es una moto que incluye tantas cosas menos importantes y más costosas que la iluminación en led el stop si es en led al igual que las direccionales pero desearíamos que todo el conjunto fuera en led cuenta con un tablero digital en el que nos muestra una completa información como indicador de intermitentes de altas de neutro de nivel de gasolina de nivel muy bajo de gasolina de fallos en el sistema de inyección indicador de marcha en granada tacómetro velocímetro odómetro tiene un trip a y se puede cambiar entre millas y kilómetros entre sus comandos tenemos luz de paso altas las bajas direccionales la bocina un cargador usb de dos salidas bastante útil para cargar el celular o la cámara corta corriente de emergencia estacionarias y el botón de encendido eléctrico además tiene una levada ajustable de cuatro posiciones para el freno delantero su asiento es de doble nivel es amplio y dicho por sus usuarios es cómodo para los dos ocupantes entramos que no sean muy largos dentro de todo lo bueno que tiene esta moto para mí según mi opinión lo más destacable sería tiene doble freno de disco los calipers de esos frenos son de cuatro y de dos pistones cuenta con la tan anhelada suspensión invertida tiene radiador de aceite inyección electrónica de gasolina botón de estacionarias lo cual trae de serie y que es una moto bajita y de fácil acceso para personas de reducida estatura como ninguna moto es perfecta los puntos de mejora para mí y según mi opinión serían tiene una ficha técnica bastante inferior para su cilindraje y equipamiento pienso que para hacer una 150 debería dar un poco más un poquito más la luz principal es halógena que no necesariamente es mala pero si es inferior a la tecnología led obviamente hay farolas led que no sirven para absolutamente nada como en el caso de la fz 250 y hay farolas led que son muy pero muy buenas como el caso de las apaches 160 y 204 válvulas su precio actual con documentos y lista para circular es de 10 millones 850 mil pesos unos 2250 dólares al cambio de hoy 7 de diciembre del 2022 su garantía es de 12 meses o 20 mil kilómetros lo que se cumpla primero y está disponible en los colores gris plata rojo y azul los tres combinados con negro mate para mí personalmente esta puede ser una buena opción de entrada para aquellos que quieran su primera moto y yo creo que está muy a la par de la gixxer 250 en su versión sin abs ya que las dos tienen inyección electrónica y la misma potencia aunque la gixxer tiene una iluminación muchísimo mejor pero si la inyección no le importa por 9 millones 900 bastante menos se puede hacer con una poderosísima apache 164 válvulas que supera por completo a las dos anteriores con la diferencia de que tiene carburador es más potente pero consume un poco más de gasolina ya es decisión propia al elegir la que más le guste yo solamente le dejo la duda al comparar la tn 350 con las otras dos motos para darle más opciones a elegir y por último si usted conoce más virtudes o defectos de esta ven el internet en 150 y por favor pongan en los comentarios si este vídeo le gustó por favor suscríbase y dele un like o de lo contrario cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo eso ha sido Nick Rider y hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.